Tus brazos que me maten al cabo y que Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra Si hasta un depurio aposté Si me matan a balazos que me maten al cabo y que Me matan a balazos que me matan a balazos que me matan al cabo